Generar políticas que fomenten el desarrollo industrial y de emprendimientos es el compromiso que el MIPRO tiene con los ecuatorianos. Los sectores artesanal, MIPIMES, PIMES y emprendedores son importantes para nosotros, ya que son la fuerza laboral mayoritaria en el país, teniendo a cerca de 3 millones de personas trabajando en estos sectores, que los convierten en generadores de empleo y prosperidad para muchas familias. Queremos seguir exportando grano, pero tenemos que darle valor agregado a este grano. Queremos exportar pasta, licores, y eso para este tema, pues con el proyecto, con el Ministerio del MIPRO, nos ayudó a adquirir una maquinaria. En estos nueve meses, el trabajo ha consistido en resaltar las potencialidades productivas de cada rincón del país. Es así que hasta el momento se han realizado 10 mesas de competitividad provinciales, obteniendo 1.225 propuestas que serán sistematizadas para la creación de políticas públicas. Es fundamental estos espacios de diálogo, creo que justamente sentarnos a dialogar con el sector público, en este caso con el gobierno nacional y con la academia, porque así vemos fortalezas y debilidades. El trabajo de estas mesas ha permitido que los sectores productivos unan esfuerzos para lograr un mayor crecimiento y generar más fuentes de empleo. Son miles de ecuatorianos que se han adherido ya también al Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo, que deposita su confianza en el potencial de nuestro país. ¿Qué es lo que necesita el pueblo? Que lo escuchen, que lo atiendan, pero sobre todo que le den la solución. Porque no estamos pidiendo a nosotros que se enargaran las cosas. El presidente bien lo ha dicho, vamos a trabajar en conjunto. El MIPRO además presidió el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que recogió las recomendaciones de la ciudadanía y los sectores productivos, teniendo 1.429 propuestas que buscan fortalecer a la industria y emprendimiento. Para nosotros como productores y agricultores que labramos la tierra todos los días, es lindo, o sea, bueno, nos parece bien a nosotros, por razón de que podemos opinar nosotros directamente. Así también el MIPRO es el interrector del Consejo Sectorial de la Producción, que articula acciones para incrementar la producción nacional, en conjunto con los Ministerios de Agricultura, Acuacultura y la Secretaría de la Reconstrucción. Nuestro compromiso es por un país equitativo y próspero. Seguiremos trabajando por el fortalecimiento del sector productivo y por la generación de empleo. Juntos construiremos el mejor Ecuador de la historia. El trabajo continúa, el compromiso se mantiene. Nuestros esfuerzos se enfocan en generar empleo, competitividad y productividad, que tendrá como resultado la prosperidad para todos. Gobierno de la República del Ecuador, el gobierno de todos.